¡Misalmo! No, mira, yo creo que las ambas directivas están haciendo un trabajo, bueno, sobre todo Monterrey, que es la que conozco más de lleno, están haciendo un trabajo muy importante para evitar todo este tipo de cosas. La Liga también está poniendo su granito de arena con este del Fan ID y demás proyectos que están encima, ¿no? Entonces, creo que todos están haciendo que esto siga siendo un ambiente familiar, como bien lo mencionaste, siempre ha habido incidentes y si no se ha resuelto a tiempo, bueno, esto sigue creciendo y si no podemos ver países en Sudamérica que esto ya les sobrepasó y es imposible poder poner un alto, ¿no? Entonces, creo que nosotros todavía estamos a tiempo de hacer esto, pero tenemos que hacer conciencia nosotros de que no podemos ir al estadio y mucho menos también andar ahí, porque esto también nos habla un poquito de lo que somos como sociedad, ¿no? A veces por cualquier cosa nos estamos peleando, oye, me cerró, me vio feo, me golpeó el hombro, no sé, por cualquier circunstancia. Entonces, el fútbol tiene que seguir siendo ese deporte, sigue siendo eso que nos apasiona y que disfrutamos y no que por 10, 15 pelados que se les pasó, echen a perder todo lo que los clubes han logrado, ¿no? Entonces, disfrutar el partido, disfrutar este ambiente, disfrutar el clásico, porque a mí me tocó vivir el clásico nacional, estuve en América un año y sí es un clásico enorme, sí es un clásico que mete mucha gente, que habla todo el país, pero a veces lo sentía muy frío, ¿no? Como el regio ninguno. Como el regio ninguno, toda la semana estás hablando del clásico, es más, desde antes ya estás hablando del clásico, estás pensando en el clásico, estás viviendo el clásico, hay entrevistas, hay medios, día de medios, hay muchas cosas que te hacen todavía. Y aparte, lo que están haciendo los dos equipos, tanto Monterrey como Tigre, están arriba en la tabla, pues obviamente le pone un ingrediente mucho más padre y mucho más atractivo verlo. Entonces, la gente, ahora tenemos que hacer nuestra parte de disfrutar el juego, estar tranquilos, estar conscientes y si alguien está haciendo algo indebido, pues acusarlo y señalarlo y que no vuelva a entrar nunca más al estadio. Estoy de acuerdo que hay gente que no, que no merece estar adentro de un estadio, pero que no se les olvide raza, todos tenemos un primo, un pariente, un familiar, un vecino, que le va al otro equipo. Caray, hay que llevar la fiesta en paz porque al final el día es regio power, el enemigo es el América, no tigres ni rayados, ¿no? O sea, ellos que juegan con 15 y 4 árbitros comprados en el draft de árbitros, así. Pero bueno, entonces, pues digo, caray, hay que llevarnos la fiesta en paz. ¿Y cuántas veces no ha pasado que tú en las tribunas quedas bien enojado y te peleas con tus compadres y los jugadores se van a cenar como si nada? Sí, sí, sí. Es que, mira, nosotros tratamos de que, obviamente, sí vamos, disfrutamos de clásico y queremos ganar y salimos enojados y salimos frustrados, pero hay gente que conoce al jugador por 5, 10 años y esto sigue, ¿no? Y hay veces que a lo mejor al día siguiente te invita a tu casa, lo invitas a comer. Entonces, esto sabemos que es el trabajo, era mi trabajo. Y la gente también tiene que ver esta parte, ¿no? Que esto sigue, nosotros tenemos que seguir viendo hacia adelante y lo que sucede en la cancha, ahí se debe quedar en la cancha, que no pase, que no traspase de las gradas hacia afuera, ¿no? Porque, obviamente, la pasión nos va a llevar a jugar al límite, a no querer perder, a poder dar ese extra que se necesita en la cancha, gritar, reclamar a lo mejor al árbitro, porque vivimos el partido de una manera diferente, pero lo que sucede ahí se debe quedar y se te pide el árbitro y, bueno, cada quien disfrutarlo, aguantar si te tocó perder, pues aguantar, así nos ha pasado a todos y que la vida sigue, ¿no? Y tratar de tener conciencia porque hay muchos niños, es muy familiar a veces el ambiente.